y que cualquier consulta abra el micrófono para hacer la consulta en el momento y así poder sacar las dudas inmediatamente. Víctor, como dijo Hernán, es nuestro soporte técnico, con mucho gusto también los asistirá. A todos los presidentes, gracias nuevamente. Y Víctor, adelante, por favor, con la presentación. Buenos días a todos. Un gusto estar acá con todos ustedes. Bueno, empezaremos la presentación. Un momentito me voy a abrir. Bueno. Comenzaremos. Esta es nuestra presentación sobre los sistemas Latitude, el nuevo panel análogo direccionable inteligente de Hochic y América. Estos paneles ya vienen equipados con una pantalla táctil de 7 pulgadas a todo color. Estos paneles pueden venir en versiones de 2 hasta 8 lazos. Si ustedes conocían los paneles FireNet, la serie anterior de los paneles de Hochic, estos paneles venían de 2 expandible a 4 lazos. Ahora tenemos dos versiones de paneles que pueden ser desde 2 hasta 8 lazos y desde 2 hasta 16 lazos. Tienen un diseño modular. El panel se le puede ir agregando distintas tarjetas, agregándole características que no tenía el panel. Por ejemplo, se le pueden agregar módulos para más lazos. Se le pueden agregar tarjetas para aumentar la cantidad de salidas de notificación, la salida de sirena. Se le pueden agregar tarjetas para tener zonas convencionales. Exactamente zonas convencionales en un panel análogo direccionable. Y se pueden agregar tarjetas de 16 entradas y salidas digitales. Y tarjetas de Relais, de 8 salidas de Relais. Aparte de todo eso del diseño modular, el panel tiene un display LCD a todo color táctil. El cual es de 7 pulgadas y se le pueden programar hasta 24 botones en pantalla. Estos botones se pueden usar para cualquier acción que uno vea necesario dentro del panel. Son totalmente programables, tanto el texto, el color y la acción que realizan. Este panel a su vez tiene también 2.000 zonas de software. Esas 2.000 zonas de software son zonas donde podemos dividir todos los dispositivos que están dentro del panel. Cualquiera de los dispositivos se puede agregar en una de esas zonas de software. Esto para organizar y programar mejor nuestro panel LATIT. Víctor. Sí, Gerardo. Había que aclarar bien que es un sistema análogo porque hay gente de Ecuador, si no me equivoqué, de algunos países donde consideran que lo análogo es lo convencional. No sé si puedes aclarar bien la diferencia entre convencional y lo que es un sistema inteligente análogo. Correcto, por favor. Ah, claro, 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 claro. En un momentito, donde veamos la tecnología de los sensores, ahí están las cámaras de detección y la forma en la que detecta el humo. Y ahí voy a aprovechar para aclarar la cuestión del análogo. Perfecto, gracias. Bueno, también tenemos disponibles NACs, las salidas de notificación de los paneles. Tenemos cuatro salidas de notificación dentro del panel y se puede expandir con una tarjeta. Y esos cuatro NACs son clase B y se pueden transformar en NACs de clase A. Saben que la clase A es cuando el cable va y vuelve otra vez al panel para la supervisión. También tenemos Relais de clase C programables dentro del mismo panel. Tenemos cinco. Tenemos entradas programables de tipo digital. Para la programación del panel ya se usa un puerto USB o una memoria flash. Ya no se requiere un conversor USB serial para la programación. Ya la programación es directamente con un cable USB. Tenemos hasta 800 direcciones y subdirecciones por cada dos lazos de nuestro panel. Y tenemos 128 paneles en red como máximo. En la serie anterior, el FireNet, se podrían hasta 64 paneles en red. En el Latitude se pueden hasta 128 paneles. La red de paneles se realiza mediante el protocolo RS485, que es de alta tolerancia a las interferencias. Y el panel se programa mediante el Loop Explorer 2. Los NACs, a su vez, son sincronizados. Tenemos varios protocolos de sincronización de los estrobos en las salidas NAC. Hay dos versiones de la fuente de alimentación, la cual puede ser de 5.25 amperes, que puede venir en 110 o 220. Y la de 10.25 amperes, que es autovoltaje. También hay disponibles 64 cuentas de usuarios con privilegios programables. Anteriormente en los paneles se tenían tres usuarios. Estos tres usuarios eran el usuario de nivel 1, el cual solo podía hacer la prueba de los LEDs. Tenemos el usuario de nivel 2, el cual podía verificar algunos ajustes del sistema, deshabilitaciones, etc. Y el usuario de nivel 3, que era para la programación. Eso era un poco limitado, pero ahora nosotros tenemos 64 cuentas, donde a cada usuario le podemos agregar exactamente qué acciones puede y qué acciones no puede hacer. Podemos habilitarle botones, deshabilitarle funciones, habilitarle funciones, que solo pueda ver ciertas funciones o que pueda manipularlas también. Entonces, esas 64 cuentas de usuarios son totalmente programables. Además, cada una de ellas tiene un código único y se le puede colocar un nombre único, por lo que podemos saber en el registro exactamente quién realizó la acción dentro del panel. También tenemos la programación de la secuencia de alarma positiva, que es un sistema de verificación de alarma que es bastante nuevo. Y lo vamos a explicar un poco más adelante lo que es la secuencia de alarma positiva. Tenemos también la alarma por monóxido de carbono. Tiene protocolos específicos para indicar una alarma de monóxido de carbono. También hay disponibles 5.000 causas y efectos con hasta 50.000 entradas y salidas. Las causas y efectos son programaciones que uno hace para relacionar entradas con salidas, para poder generar programaciones que no vienen de fábrica en el panel. También este panel soporta baterías de hasta 100 amperes hora, en el caso de usar la fuente más grande, la de 10.25 amperes. Es listado UL décima edición. Tiene hasta 2.5 amperes de corriente por cada uno de los NAC. La impresora, se le puede agregar una impresora térmica que puede imprimir los eventos en tiempo real. Y además de poderse programar con un cable tipo USB, la actualización se realiza mediante una memoria. Ya no necesito estar conectado a una computadora para actualizarlo. La red de paneles me permite expandir las capacidades de mi sistema. Esto se comunica mediante RS-485. Y me permite crecer en nuestras instalaciones enormemente. Ya que cada uno de los paneles se puede expandir hasta el número máximo de lazos. Que como saben, puede ser 16 lazos, dependiendo de la versión del panel. Y todos los paneles dentro de la red se comportan como nodos de una central. Entonces actúan como un solo equipo. Antiguamente, como les expliqué, eran 64 paneles en red. Y ahora se ha expandido esa capacidad hasta 128 paneles. Conociendo un poco también el software que se usa para programarlos. Este software se llama el Loop Explorer 2. Es una versión más moderna para los que conocen del Loop Explorer. Solamente que en esta versión del Loop Explorer 2 ya podemos programar desde Latitude y todos los modelos de paneles anteriores. Además, tiene la función de cálculo de batería automático. A medida que nosotros agregamos los dispositivos a la programación. El software va calculando el consumo en la batería. Y el tamaño de batería que se va a necesitar para el tiempo de espera necesario. Bueno, la tecnología de detección de nuestros sensores, ya pasando a la parte de los sensores, es de tipo fotoeléctrico. Esta tecnología de detección usa un diodo LED en la parte inferior de lo que es la base del sensor. Y funciona por dispersión de la luz. Las partículas de humo ingresan dentro de la cámara de detección. Esta cámara es de tipo no direccional. Estamos hablando de la cámara de detección. Y lo que digo no direccional se refiere a que el humo puede entrar con facilidad de cualquier dirección a la cámara de detección. Y también puede ser detectada en cualquier punto dentro de la cámara de detección. Esto es muy diferente a detectores de otras marcas. Ya que generalmente el laberinto óptico que tienen dentro del detector estorba el movimiento del humo dentro de la cámara. Y solamente detecta el humo en un punto en específico de la cámara. Nuestro sensor es totalmente diferente ya que puede detectar el humo en cualquier punto por dentro. Además, el nombre de análogo direccionable de nuestra línea de paneles es porque el nivel de humo que se detecta dentro de la cámara se traduce en una variación de la luz que recibe el receptor dentro del sensor. Esa variación de la luz es un valor análogo. Un valor variable. Luego ese valor variable se convierte a una señal digital que se envía a través de un protocolo que en los paneles hochiquis se llama DCP. Digital Communication Protocol. Todos los datos que el sensor recibe son transmitidos hacia el panel a través del protocolo digital DCP. Ya el panel es el que se encarga de decidir si ese valor cumple con la programación para ser considerado como un incendio. Por lo que las sensibilidades de cada uno de los sensores puede ser programada. Y también los modos de activación y otras funciones del sensor. Por lo que me da una gran flexibilidad en nuestra programación. Además, la cámara de humo de los sensores hochiquis tiene la capacidad de detectar los humos de tipo iónico. Son humos que no son visibles ópticamente. Esto por el tipo de diseño de la cámara de humo. Antiguamente se usaban para eso los sensores iónicos. Que tenían una carga radioactiva. En este caso nosotros con la nueva tecnología lo podemos detectar. Ese tipo de humos, pero con un sensor fotoeléctrico. Sin nada de carga radioactiva. Es solamente óptico. Además, en el protocolo de comunicación, los sensores emiten una interrupción al sistema. Cuando el sistema está haciendo el poleo. O sea, él les pregunta a cada uno de los sensores cuál es su valor y si están activos. En ese poleo, si es que alguno de los sensores detecta humo y el panel todavía no ha llegado a ese sensor. El sensor levanta una interrupción diciendo que el panel le tiene que tomar caso primero a ese sensor. Entonces, el tiempo entre el que el sensor detecta el humo y el panel responde a la alarma es extremadamente corto. Y el panel no requiere hacer el poleo completo de todos los sensores antes de llegar al sensor que tiene humo. Automáticamente el sensor le indica tengo humo, hazme caso. Otra de las funciones que tienen nuestros sensores, gracias al tipo de tecnología de la cámara, es la rutina de calibración. Es una rutina de calibración que se realiza todos los días a un horario predeterminado. Que se puede programar también en el panel. Y esta rutina de calibración permite que los sensores compensen la posible contaminación por el polvo y la contaminación que pueda haber en el ambiente donde están instalados. Lo primero que hace el panel cuando inicializa algún sensor es preguntarle cuál es su valor de cero. Ese valor corresponde a cuando el sensor está completamente limpio. En un sensor nuevo y limpio es alrededor de 60. Luego el panel le pregunta cuál es su valor de incendio. El valor máximo al que se va a activar el incendio. En este caso, en este sensor en específico, está simulando un 4% de oscurecimiento. Lo que sería el valor 193. Una vez teniendo ambos valores, se dibuja una curva de calibración. Esto lo hace el panel internamente mientras hace todo el proceso. Y en esa curva de calibración, en la parte inferior, se obtienen todos los porcentajes de oscurecimiento. Desde cero hasta 4%. Y en la parte vertical están con qué valor análogo corresponde ese oscurecimiento. Entonces, así el panel puede saber cuál es el oscurecimiento para cada uno de los valores que le entrega el sensor. A su vez, también se compensa la contaminación que puede haber en el sensor. Ya que todos los días cuando se realiza la calibración, a veces el sensor puede ensuciarse entre un día y otro. Y para eso, el panel al preguntarle el nivel de cero, puede que su nivel de cero del sensor ya no sea el mismo, ya no sea 60, sino aumente. En ese caso, también el panel, al preguntarle el nivel de alarma, también va a aumentar. Y traza de vuelta la nueva curva de calibración, corriendo toda la curva un poco hacia arriba. Pero la sensibilidad real del sensor sigue siendo la misma. Sigue siendo, en este caso de este ejemplo, está programada a 2.5% de oscurecimiento. O sea, no importa qué tan sucio vaya estando el sensor, la sensibilidad al humo va a seguir siendo la misma. Pero llega un momento donde el sensor ya no puede compensar la suciedad. En ese momento entra dentro de la zona amarilla y eso se llama alerta temprana de mantenimiento. En ese momento, el panel emite un aviso indicando que el sensor X con su número, el número de dirección y su nombre completo, que en el caso de Latitude son 80 caracteres, nosotros podemos programar un nombre de 80 caracteres en cada uno de los dispositivos, indica cuál de ellos es el que requiere el mantenimiento. Cuando requiere el mantenimiento, nosotros desmontamos el sensor, le realizamos una limpieza completa a su cámara óptica, lo volvemos a colocar y en ese momento el panel vuelve a preguntarle su nivel de cero, su nivel de alarma y lo vuelve a calibrar. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo dejamos que pase esa zona amarilla y entre a la zona que dice Calibration Trouble? Cuando entra a la zona de Calibration Trouble o falla de calibración, significa que el sensor ya pasó el nivel donde podía compensarlo y pasó el nivel donde se podía compensar por el usuario, o sea, donde el usuario podía hacer el mantenimiento. En ese momento se graba en la memoria interna que el sensor llegó a ese nivel y se tiene que enviar a la fábrica para realizar una limpieza. Por eso siempre se tiene que hacer caso cuando los sensores indican que tienen una falla de mantenimiento, porque eso nos está indicando que debe ser limpiado de inmediato. Víctor, ¿me escuchas? Sí, sí. Ok, bueno, buenos días a todos de vuelta. Lo importante acá es destacar lo que viene hablando Víctor. Él viene diciendo la palabra sensor en vez de detector. ¿Sí? Esto está dado porque justamente el sensor está censando el ambiente y está enviando la información al panel. Y es el panel el que tiene toda esta programación para cada uno de los sensores. De esta forma, el sensor es el que informa. A diferencia de los detectores, de los sistemas convencionales, que el detector obliga al panel a dar una alarma o no dar una alarma. O sea, el detector detecta humo y le dice al panel que dispara la alarma. En el caso de los sensores, los sensores informan a través de los valores análogos la situación del momento. Y es el panel el que toma la decisión en función de los valores de programación que tiene para cada elemento. ¿Ok? Quería aclarar eso, Víctor, para que se entienda, porque la gente por ahí entiende que sensor y detector es la misma cosa. Entonces, es un punto importante a destacar en este caso con los sistemas análogos. Sigue, Víctor. Gracias. Listo. Muchas gracias, Gerardo. Ahora pasemos a lo que son los modelos de sensores que tenemos. Tenemos, por ejemplo, lo que es el sensor análogo fotoeléctrico ALN-V. Este es un sensor de humo tipo fotoeléctrico con una cámara de detección no direccional. Como les expliqué hace un momento, la cámara de detección no direccional significa que el humo puede estar ubicado en cualquier dirección dentro de la cámara y va a ser detectado igual de eficiente. Y sus características físicas son muy bajo perfil. Solamente mide 5 centímetros de altura, incluyendo la base estándar. El direccionamiento es muy simple. Usando el programador de mano, el TCH-B100. Uno solamente coloca el sensor. Coloca qué dirección uno quiere que sea el sensor. Y queda grabado. No hay que usar ningún tipo de Deep Switch, ni interruptores rotatorios, ni aprender binario, nada. Es extremadamente fácil el direccionamiento con el programador de mano. Tiene también la compensación automática por contaminación. Lo que acabamos de explicar hace un momento de la compensación de los niveles de suciedad. Usa el protocolo de alta confiabilidad, DSP, el Digital Communication Protocol. Tiene dos LEDs de estado que son visibles desde cualquier posición. Y además de ser visibles desde cualquier posición, indican el estado del sensor mediante sus parpadeos. Puede parpadear verde para indicar que está funcionando correctamente. Un parpadeo cada cierta cantidad de segundos. Cuando parpadea dos veces rápido, y después pasa un tiempo y vuelve a parpadear, indica que está en modo prueba. También puede indicar un naranja cuando tiene un fallo. O rojo cuando está en alarma. Entonces nosotros podemos saber el estado del sensor con solamente mirar su parpadeo. Está listado para velocidades de aire de hasta 4.000 pies por minuto. Es aproximadamente 80 kilómetros por hora. Esto para lugares con muchos cambios de aire, como las salas de servidores, donde hay los aires acondicionados de alta precisión, que generalmente generan mucha corriente de aire dentro de la sala. La sensibilidad es programable entre 0.7% de oscurecimiento por pie hasta 4% de oscurecimiento por pie en incrementos de 0.01%. Podemos ir desde 0.7, 0.71, 0.72 y así sucesivamente hasta 4%. Tiene un seguro antivandálico. Esta es una pequeña pestaña. Este, que al romperse, fija el sensor a la base y evita que sea retirado a menos que uno use una herramienta para retirarlo. Para lugares donde puede estar ubicado muy bajo y susceptible a ser manipulado, es bueno activar esta función. Este sensor reemplaza los antiguos sensores fotoeléctricos ALK y ALG. Ahora pasamos a lo que es el sensor multicriterio ACC-V. Este es un sensor fotoeléctrico y tiene detección de temperatura fija. Para poderlo reconocer, ustedes lo miran y tiene los dos círculos indicando que es un sensor multicriterio. Este también es de bajo perfil, el mismo tamaño y misma altura del sensor anterior. Tiene las mismas características en la cámara de humo. El mismo protocolo de ESP, los LED de estados. Y también la velocidad de aire permitida de 4.000 pies por minuto. El seguro antivandálico. Pero este detector, perdón, este sensor tiene una sensibilidad térmica que se puede programar entre 57 y 65 grados para aplicaciones de incendio. Cuando yo digo aplicaciones de incendio, esto es porque los sensores de Hochiqui se pueden programar también como supervisión. En el caso de que se programan como supervisión, se los puede usar para aplicaciones que no son precisamente de incendio, sino para supervisar, propiamente dicho, algún ambiente. Por ejemplo, en el caso de los sensores térmicos, podemos supervisar la temperatura a la que llega a alguna sala. O en el caso de los sensores de humo, la cantidad de humo que puede ser producido en esa sala, pero que no sea de incendio. O sea, puede ser algún otro tipo de humo que se genere. Y esto nos puede dar una alerta en algún otro equipo. ¿Sí, Gerardo? Sí, Gerardo, discúlpame. Es que yo estoy desde el teléfono. Hay gente que está en espera. No sé si... Sí, sí, ya lo admití, ya lo admití. Ah, ok. Ok, gracias. De nada, Gerardo. Entonces, nuestros sensores, además de usarse como detección de incendios, se pueden usar como sensores, propiamente dicho, de otro tipo de variables. Así es el caso, por ejemplo, del sensor multicriterio, el ACD-V, que este es el sensor más moderno que tenemos en este momento. Este es un sensor de cinco tecnologías. Tiene humo fotoeléctrico, detección de temperatura fija, incremento de temperatura, detección de monóxido de carbono en el ambiente y detección de monóxido de carbono en la sangre. Este de acá, en sus características físicas, son las mismas que de los sensores anteriores, pero este de acá tiene una sensibilidad térmica programable entre 0 y 49 grados. Tiene una sensibilidad al humo programable entre 0.7 a 4% de oscurecimiento por pie. Y un sensor de monóxido con un tiempo de vida de 10 años. Esto es porque un sensor es un sensor de tipo electroquímico. Y tiene cierto tiempo de vida por los químicos que tiene internamente el sensor. Esto, de todas maneras, es un tiempo de vida muy superior a cualquier otro sensor de monóxido del mercado, ya que en promedio están alrededor de siete años. Y el nuestro tiene la gran ventaja de que también calcula la cantidad de monóxido de carbono absorbido en la sangre, la carboxiemoglobina. Tiene 16 modos de funcionamiento listados UL. Estos pueden ser combinaciones entre todos los sensores, por ejemplo, puede ser humo, temperatura, humo, temperatura y monóxido, monóxido y temperatura y distintas combinaciones que son listadas. También tiene una función que se llama RFA, en el cual el sensor utiliza todas sus tecnologías de detección combinadas para poder descartar alarmas no deseadas. Además, tiene la alerta por monóxido. Esta alerta por monóxido puede ser tanto por la cantidad de monóxido en el ambiente o cuando el cálculo del monóxido absorbido en la sangre excede el límite permitido para las personas. Esto permite avisar mucho antes de que ocurra una intoxicación por monóxido en una persona. Esto es especialmente útil en habitaciones, por ejemplo, en habitaciones de hotel o en habitaciones de hospitales y se puede combinar con una base sonora de baja frecuencia para dar un aviso específico de monóxido de carbono en ese lugar. También tenemos el sensor de temperatura fija e incremento de temperatura, el ATJ-EA. Este es un sensor de temperatura fija e incremento cuya temperatura fija se puede programar entre 57 y 87.8 grados para aplicaciones de incendio. Y tiene un umbral de incremento de temperatura de 8.3 grados centígrados por minuto. Si la temperatura, dependiendo del modo que yo programe, porque yo lo puedo programar temperatura fija durante el día, por ejemplo, y temperatura más incremento en la noche o viceversa. Yo puedo programar los modos tanto para día como para noche. Si es que la temperatura supera el límite, me va a dar una alarma. Y si la temperatura se incrementa más rápido de los 8.3 grados por cada minuto, también me va a dar una alarma. Es totalmente programable este sensor de temperatura. También tenemos disponibles lo que son los sensores de ducto. En este caso ya tenemos un nuevo modelo, el cual es el DH100. Estos sensores de ducto tienen la cámara fotoeléctrica con las mismas características de nuestros sensores puntuales. Solamente que estos sensores de ducto también cuentan con relays para activar un damper, por ejemplo. Y estos se usan para evitar la propagación de humo a través de los ductos de aire acondicionado. También en nuestro sistema análogo direccionable tenemos los módulos de entrada. Esto nos permite monitorear los contactos normal abierto y normal cerrado. Pueden venir en los modelos FR-SME, que es el módulo de contacto de respuesta rápida. Este viene para un solo contacto, puede monitorear una sola entrada. También tenemos el mismo modelo con cables, el que pueden ver con los pequeños cables rojo, negro y blanco. Y tenemos los modelos para caja de 4 pulgadas, como el FR-SMA y el FR-SMA-I, el cual tiene un aislador de cortocircuito internamente. Entre otros de los módulos de entradas disponibles también está el DIM, que es el módulo de monitoreo de doble entrada. El cual contiene dos entradas para contactos secos en un solo módulo y ocupa una sola dirección. Pero ambas entradas son independientes y se pueden programar independientemente. Hay también disponible el módulo de zona. Este módulo de zona convencional me proporciona una entrada para conectar hasta 25 detectores. Estamos hablando ya del sistema convencional. 25 detectores convencionales de humo de dos hilos en una sola dirección de nuestro panel inteligente. Estos 25 detectores son, en el caso de usar detectores Hochiki, como el detector SOC24. Pero en el caso de ser de otra de las marcas compatibles, son hasta 20 detectores. Esto por los consumos. Los detectores y sensores también de Hochiki consumen muy poca corriente en el orden de microamperios. Entonces, por eso se permite un poco más. También está disponible lo que es el módulo SCI, que es el módulo aislador de cortocircuitos. Esto se usa para evitar cortocircuitos dentro del lazo. Y al detectar un cortocircuito en el lazo, abre el cableado para evitar perder más dispositivos por el cortocircuito. Una vez se repone el cableado a su estado normal, el SCI vuelve a unir los cables para que continúe funcionando normalmente. También tenemos lo que son los módulos de salida. Entre los módulos de salida tenemos el R2M, que es el módulo de doble relay. Este puede venir en versiones de baja corriente, que es la versión L, y la versión de alta corriente, la versión H. El primero maneja hasta 2 amperios y el de alta corriente maneja hasta 8 amperios en 24 voltios. Y también están disponibles con aislador de cortocircuito interno. Esto me permite ahorrar mucho en las instalaciones, si yo requiero aisladores de cortocircuito, ya que no necesito comprarlos aparte. Además me ahorran trabajo, porque una caja de paso menos, una instalación de un módulo menos, menos cortes en el cable. Entonces usar lo que son los módulos con aislador incluido me ahorra muchísimo tiempo y trabajo. También tenemos disponibles entre los módulos de salida los módulos SOM, que son los módulos de salida supervisada. Estos módulos son básicamente NACs, o sea, salidas de sirena, pero remotas, que funcionan sobre el lazo. Hay las versiones SOM-A, que es el módulo de salida supervisado para clase A. Tenemos el SOM-I, que es el de salida supervisada con aislador de cortocircuito. Y el SOM-R, que es un módulo de preacción para activar las válvulas solenoides de los sistemas de rociadores. En los sistemas de rociadores que tengan secciones de tubería seca. En lugares donde hay posibilidad de que haya congelamiento del agua, esa sección de tubería que puede estar expuesta al frío se deja presurizada con nitrógeno en lugar de estar rellena de agua para evitar que se vaya a congelar por dentro. Entonces, ya cuando se detecta el incendio, el SOM-R se encarga de abrir la válvula para que el agua penetre en esa parte de la tubería. También tenemos lo que son las estaciones manuales. Estas estaciones manuales permiten activar la alarma manualmente. Pueden venir en simple acción o doble acción. Las de acción simple solamente requieren que se jale y la de doble acción tiene que levantar la tapa y jalar. Todas nuestras estaciones manuales están fabricadas en aluminio fundido. Son muy resistentes. Pueden venir con llave hexagonal o llave K30 para el reinicio. Y también tienen un LED de estado. Este LED me indica el estado de la estación de alarma. Puede parpadear cada cierta cantidad de segundos para indicar el funcionamiento normal. Parpadea en verde. Puede iluminarse en rojo cuando tiene una alarma de incendio, cuando es activada. O parpadear dos veces rápidamente cada cierta cantidad de segundos para indicar que está en modo prueba. O en amarillo cuando tiene algún tipo de falla. Estas de acá también tienen su dirección dentro del lazo y son totalmente programables. Algunos de los otros componentes que hay para nuestro sistema análogo direccionable son el programador de mano. El TCH-B255 o TCH-B100. Hay esos dos modelos. Y estos se usan para programar las direcciones tanto en los módulos como en los sensores. Como ustedes pueden ver, tiene una pantalla donde se visualiza la dirección que estamos programando. Y también podemos, en el caso de los sensores, ver el valor análogo en tiempo real. Uno puede, mediante el programador de mano, no es solamente una herramienta para programar la dirección. Se puede usar como una herramienta para supervisar el sitio, para tener en cuenta cuánto de contaminación o cuánto de suciedad hay o de humo hay presente en el ambiente. Para poder tener una idea de qué valor de sensibilidad programar en el sensor cuando uno esté haciendo la programación del panel para evitar activaciones no deseadas. Entonces, no solamente es una herramienta de programación, también es una herramienta de verificación de cómo está el lugar donde estén instalando. Las bases también para los sensores de humo pueden venir en dos tamaños, de 6 pulgadas de diámetro y de 4 pulgadas. Y a su vez también vienen disponibles con aislador de cortocircuito en ambos modelos. Tenemos las bases sonoras direccionables. Estas bases requieren alimentación de 24 voltios. Y son totalmente programables. Yo puedo activarlas por cualquier evento que yo vea necesario, mediante la programación. Y también lo puedo activar por el mismo sensor donde está colocada. Estas bases toman la dirección del sensor donde se colocan. Y se permiten hasta 127 bases sonoras por cada uno de los lazos. También está disponible la base sonora de baja frecuencia. Esta es una base que utiliza una frecuencia de sonido de 520 Hz. Que cumple los requisitos de la NFPA 72 para su uso en dormitorios. Y esta, a su vez, trae un tono que se llama temporal 4. Que es un tono específico para el aviso de monóxido de carbono. Si nosotros vemos internamente el panel Latitude, este es un panel de control de 8 ranuras. Se ven dos tarjetas principales. Cada una de esas tarjetas tiene cuatro ranuras de expansión. Donde yo agrego los módulos que le dan las características a mi panel. Y en la parte inferior podemos ver la fuente de alimentación de 10.25 amperes. Y las baterías de hasta 40 amperes horas dentro del gabinete. Pero con la fuente de 10.25 podemos alimentar hasta 100 amperes horas. En el caso de usar un gabinete adicional. Ahora les voy a mostrar un poco de los módulos que le podemos colocar a nuestro panel Latitude. Que esa es una de las características más importantes que tiene nuestro panel. Que sus especificaciones pueden ser variadas. Variadas podemos nosotros agregar más características a nuestro panel. Dependiendo del proyecto donde lo vayamos a usar. Por ejemplo tenemos el módulo del sistema A. Esta es una tarjeta que viene instalada de fábrica. En esta tarjeta tenemos el monitoreo de la fuente de alimentación. La protección de voltaje de todas las tarjetas. El monitoreo de los fallos de tierra. Y los NACs. Esta viene instalada de fábrica. De ahí tenemos el módulo del sistema B. En el módulo del sistema B nosotros tenemos todas las entradas y salidas. Tanto las entradas digitales como las salidas de tipo Relay. Y de ahí tenemos las que el usuario puede agregar. Como la tarjeta de doble lazo. Cada una de estas tarjetas contiene dos lazos. Para dispositivos direccionables. De 127 dispositivos por lazo. Manejan el protocolo DCP. Y contienen un procesador secundario. Este procesador secundario es muy importante. Ya que es el único panel en el mercado. Que contiene un procesador redundante. En cada una de las tarjetas de doble lazo. Esto significa que en caso de una falla total del panel. Supongamos que la pantalla ya no responde. En ese caso de que la pantalla ya no responda. Cada uno de los módulos de doble lazo. Entra en modo de funcionamiento de emergencia. En ese modo. El panel toma las programaciones por defecto. Y puede incluso hacer sonar las sirenas. Por alarma de humo en cualquiera de los sensores. O hacer sonar las sirenas. En el caso de que se activen las estaciones manuales. Entonces ya no requiere el panel. El funcionamiento de su pantalla. Si no empieza a funcionar todo por defecto. Pero esto me da una seguridad adicional. Que incluso en el momento de una falla. Catastrófica del panel. Mi detección de humo no va a dejar de funcionar. También los paneles. Para poder funcionar en la red de paneles. Requieren una tarjeta de red. Esta tarjeta de red me permite. Conectar mis paneles. Latitud entre ellos. Hasta 128 nodos. Y funciona con el protocolo RS-485. Como indicábamos. A su vez. La tarjeta de red. En el caso del latitud. Ya contiene un aislador de cortocircuitos. Para la red de paneles. También tenemos la impresora frontal. Esta impresora. Es una impresora de carga frontal. Con papel térmico. De 58 milímetros. Esta puede imprimir. Lo que son los eventos del sistema. A medida que van pasando. O. Yo le puedo pedir. Mediante la interfase del panel. Que me imprima. Cierta parte del registro de eventos. Por ejemplo. Tenemos los leds de zona. Podemos agregarle. Tarjetas de leds. Para indicar. Que zona se está activando. Y podemos tener. Hasta 144. 144 leds. Estos pueden ser asociados. A una zona en específico. Y podemos agregarlos. De 48 en 48. Se pueden usar hasta 3 tarjetas. Cuando el panel ya detecta. Una alarma. En una zona en específico. El led correspondiente. Se va a iluminar. No se olviden. Que el panel en total. Tiene 2000 zonas. Y estas tarjetas. Son hasta 144 zonas. Entonces. Solamente para. Las zonas que nosotros. Consigueremos importante. Más importantes. Para notar una activación. Pero el panel. De todas maneras. Además de dar. La indicación. En los leds. También indica. En la pantalla. Mediante. Instrucciones escritas. Este. Y colores. Porque también. El panel. En la pantalla. Se ilumina. De distintos colores. Indica. Mediante texto. Qué es lo que está pasando. Entonces. Muy intuitivo. Para el usuario. Otro de los módulos. Que podemos agregar. Para expandir. Las capacidades del panel. Es el módulo. De 8 relays. Este módulo. De 8 relays. Me añade. 8 relays. De tipo. C. O sea. De contacto seco. Normal abierto. Y normal cerrado. Y que soportan. Hasta un amper. Esto me permite. Por ejemplo. Salida. A dispositivos externos. Como por ejemplo. Controles de acceso. Controles de ascensión. Que requieren. Entrar de contacto seco. Y no me ocupan. Direcciones. En el lazo. Esto es una dirección. Dentro del panel. También tenemos. El módulo de 4 NACs. Este módulo. Contiene. Cuatro salidas. De dispositivos. De notificación. Iguales. A las que ya trae. El panel. Internamente. Y también. Se pueden programar. Como alimentación. Auxiliar. Alimentación. Alimentación reiniciable. Esto para. Por ejemplo. Los equipos. Que requieren. Quitar la alimentación. Para poder reiniciarse. Como las barreras de detección infrarroja. Los sensores de gas. Los sensores de llamas. Esto me permite. Por ejemplo. Cuando yo presiono. El botón de reinicio del panel. Corta la alimentación. De. De esos dispositivos. Durante unos segundos. Y la vuelve a conectar. Esto para que el dispositivo. Se reinicie. Y también. Tiene la función. De retenedor de puertas. La alimentación. De 24. Está todo el tiempo activa. Y cuando hay una alarma de incendio. Desconecta la alimentación. Para que los retenedores de puertas. Suelten las puertas. Se. Tiene las mismas programaciones. Que los. NACs. Que vienen dentro del panel. Pero. Me permite añadir más. Al panel. Ya que. De fábrica. Viene con cuatro. Yo le puedo agregar cuatro más. Tenemos también. El módulo de zona convencional. Esto me añade. Ocho zonas convencionales. A mi panel. Análogo direccionable. Para poder. Por ejemplo. Tener compatibilidad. Con algún sistema antiguo. Que ya está instalado. Un sistema convencional. De 24 voltios. Dos hilos. Que ya está en un edificio antiguo. Para poder ir haciendo. Su migración. Paulatina. A un sistema. Análogo direccionable. Y tenemos. El módulo media gateway. El módulo media gateway. Es nuestro comunicador. De monitoreo telefónico. Este soporta. Tanto línea telefónica terrestre. Como puerto de red. El monitoreo. Puede ser realizado. Mediante línea telefónica. O puerto de red. Y a su vez. Usa los protocolos. Contact ID. Y SIA. También es la interfase. Para conectar. A sistemas de terceros. Como BMS. O el software C4. Como pueden ver. Los menús del latitude. Este es el menú que aparecería en la pantalla. Por ejemplo. Cuando el usuario no ha ingresado su código. Nosotros podemos programar. Mediante Lube Explorer 2. Cuáles son los botones. Que le van a aparecer al usuario. En cada uno de los niveles. Y todos los controles. Muestran su función en letras fáciles de leer. Y está disponible en muchos idiomas. Si no me equivoco. Son aproximadamente 17 a 20 idiomas. Entonces tenemos la capacidad de adecuarnos a la instalación. Además. El fondo de pantalla es personalizable. Nosotros le podemos cargar. Un fondo de pantalla específico a nuestro latitude. Para personalizarlo a gusto del cliente. Con el logo de su empresa. O el logo de la empresa instaladora. Se puede colocar en el mismo latitude. Acá podemos ver cómo se muestran los botones. En el usuario de acceso 2. Acá podemos. Algunas de las funciones. Como cancelar la alarma. La secuencia de alarma positiva. Probar las zonas. Ver los dispositivos. La hora. Contador de alarmas. Ver los eventos. Etcétera. Todos los controles. Son grandes. Táctiles. Y muestran su función. Cuando uno deshabilita alguna función. Simplemente el botón desaparece. Entonces no hay forma de que un usuario acceda. A un botón. Que no le es permitido usar. Y como ustedes pueden ver. En la parte inferior. Podemos ver el nombre del usuario. Que nosotros colocamos. Por ejemplo. Ahí dice Mark Smith. Está con la sesión iniciada. Entonces todos esos nombres. Se guardan en el registro de ventas. Por lo que nosotros podemos saber. En cualquier momento. Quién es el usuario. Que está manipulando el sistema. Acá tenemos una foto. Por ejemplo. De Latitude. Ya con los menús en español. Y estamos en este caso. En el acceso de nivel 3. El acceso de programación. Ahora conozcamos. Lo que son los anunciadores. Estos son los anunciadores de red. Son las pantallas remotas. Para poder manejar el sistema. Estos anunciadores. Pueden controlar. Un panel específico. Dentro de la red. O. Cualquiera de los paneles. Cualquiera de los paneles en la red. Depende de cómo yo lo haya programado. En el Loop Explorer 2. También se le puede. Cambiar lo que es el fondo de pantalla. Y personalizarlo a gusto del usuario. Esto se conecta. Y funciona como un nodo de red. Dentro de las 128 nodos. Que se puede tener en la red Latitude. Acá tenemos por ejemplo. El programador. En el caso del programador. Los botones grises. Se usan para programar. La dirección del sensor. Y el botón rojo para grabar. Pero una vez está grabada la dirección. Podemos presionar de vuelta. El botón rojo. Cuando tenemos un sensor colocado. Y nos va a mostrar. Como les explicaba antes. El valor análogo. Que mide en ese momento. El sensor en tiempo real. Estas son algunas de las características. Que tienen nuestros paneles Latitude. Que son muy importantes. Y valiosas para lo que son. El instalador y el usuario final. Y. Un placer. Haber sido de ayuda. Si tienen cualquier pregunta. Yo quedo a la orden. Si gustan preguntar alguna cosa. Sobre la presentación. O algún tema en particular. Sobre los paneles. Víctor. Yo te quiero hacer una consulta. La placa. La placa. Que se puede utilizar. Para. Para compatibilizar. Lo que es Latitude. Con un. Con un sistema convencional. Es sobre cualquier sistema convencional. Si hay detectores convencionales. De 24 voltios. Dos hilos. Sí, sí. Tenemos. Tenemos por ejemplo. Instalado un panel convencional antiguo. De 8 zonas. Supongamos. De 24 voltios. Dos hilos. Ok. Esas. Esas. Esas mismas 8 zonas que antes estaban conectados al panel convencional que había. Las podemos conectar a Latitude a través del módulo de zona convencional. Este módulo de zona convencional tiene 8 zonas convencionales de 24 voltios. Dos hilos. Perfecto. Clarísimo. Y entonces así. Básicamente eliminamos lo que era el panel convencional. Integramos esa zona de nuestro edificio a nuestro panel nuevo análogo direccionable. Perfecto. Que me quedó clarísimo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que fuiste muy claro, me parece. Bueno. De todas maneras tienen que aprovechar para preguntar y a veces quedan algunas pequeñas cosas en el aire, como el panel es bastante complejo, puede que se me haya pasado algo y bueno, ustedes atentos pueden saber que se me pasó. De todas maneras queda... Sí. Otra pregunta que me parece importante. Cuando hablamos de hacer una red de 128 nodos, ¿yo puedo involucrar en esos 128 nodos al FireNight Plus sin ningún tipo de problema? Se puede, pero no es conveniente por el hecho de que Latitude perdería funciones. Ese es un modo específico de las tarjetas de red de Latitude que se llama modo legado. Cuando se activa ese modo, se puede colocar en red el Latitude con paneles FireNight y FireNight Plus, pero Latitude pierde funciones. En lugar de soportar 2.000 zonas de software como viene Latitude, pasa a soportar 500 zonas igual que el FireNight. Y pierde las funciones más importantes por el hecho de que se requiere que se ajuste a lo que el FireNight soporta. Ok, perfecto. O sea que toma las características del FireNight Plus y del FireNight. Exactamente. Esa función es básicamente para poder ir reemplazando paulatinamente todos los paneles de mi red FireNight por paneles Latitude. Y ya cuando todos estén reemplazados por Latitude, ya toma la funcionalidad total del Latitude. Perfecto, perfecto. Otra cosita. Bueno, esto me interesaría destacar lo que estamos recibiendo paneles Latitude a la brevedad. Por una política de la compañía se ha decidido trabajar Latitude con la fuente de 10,25 amperes, que me parece una decisión técnica súper recomendable. Bueno, nosotros estuvimos trayendo los paneles con 4 zonas momentáneamente. O sea que podemos perciar, Víctor, si no me falla la memoria, hasta 4 lazos. Sí, en el caso de los paneles Latitude hay las dos versiones, tanto el de 4 ranuras como el de 8 ranuras. Exacto. El de 4 ranuras se puede expandir hasta 8 lazos. Viene de 2 lazos y se le puede poner una tarjeta para que sea de 4, una tarjeta para 6, una tarjeta más para 8. Perfecto. Y hay la de 8 ranuras que se puede expandir hasta 16 lazos. Entonces, en ese caso tendríamos 16 lazos de 127 dispositivos por lazo, en un solo panel. Algo así como 2.000 y pico de direcciones. Sí, son muchísimas direcciones. Son 127 por 16, 2.032 direcciones. 2.032 direcciones. Exactamente, en un solo panel. Eso, siempre y cuando no se usen algunas de las otras tarjetas de expansión, como la tarjeta de 8 relay, la de NAC, la de zona convencional o la media gateway, estas tarjetas usan las mismas ranuras que la zona. Por lo que si nosotros colocamos alguna tarjeta extra, perdemos una ranura para tarjeta de TAS, por ejemplo. Me queda clarísimo. No sé si queda alguna pregunta más. Bueno, Víctor, desde ya, agradecerte tu predisposición. Y bueno, que sepan que tenemos al soporte técnico de la América muy cerca de Security One, apoyando a todos en todo lo que necesitemos. Nuevamente, gracias, Víctor. Gerardo, un saludo muy grande. De nada, Hernán, quedamos a la orden. Cualquier consulta, siempre atento para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo y Víctor. Buen día. Gracias, Hernán, también. Un abrazo, saludos para todos. Muy bueno, ¿eh? Muy buena la presentación. De nada, muchísimas gracias. Quedamos a la orden, entonces. Sí, muy bueno, Víctor. Como decía en el chat, seguramente en las implementaciones que coticemos, que dan algunas dudas, algunas consultas y demás, pero bueno, eso podemos analizarlo otra vez, Hernán, seguro. Pero bueno, la verdad que muy útil para construir toda esta línea nueva de latitud. Y algunas cosas me refrescaron la memoria en cuanto a la info de los sensores y de los módulos y demás también. La verdad que muy útil y muchas gracias. Excelente, qué bueno que hayas sido de ayuda. Me alegra muchísimo. Para que sí. Gracias, Esteban. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Bueno, entonces, un saludo a todos y hasta luego. Un abrazo, que bien se que estén. Saludos a todos. Buenos días.